Yo también te extraño, también me desvelo En todas estas fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino cuando comienzo a besar De los besos que te di amor A cual de todos hechas más serenos Aquellos cielos o los que llevan veneno De los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor Y a poco hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste que leí a luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Por eso de... Yo estoy seguro que las noches me recuerdan De los lados tú te muertes Voy a que te miras hoy Y ahora dime que tú no me echas de menos A los besitos que te daba por el cuello A la caricia que te rizaba la piel Y me gritaba como gata en cel Confiesa que yo soy el que te parte Y que rico te lo hace En todas partes Estoy esperando que me suene tu llamada Pa' romper las cuatro patas de la tapa Yo voy a hacerte lo rico Pa' que tu mente se caliente Yo voy a hacerte lo rico Pa' que me aborre tú me sueltes De los besos que te di amor A la caricia que todos echas más de menos Aquellos cielos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían miedo De los besos que te di amor Y a poco hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste que le dieron los verdes Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que las noches me recuerdan Y los labios tú te mueran Oye, mi tibia, mira, mira Tú sabes que no conocemos Tú sabes cómo no podemos usar Yo lo que quiero es calmar 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 Solo lo que quiero es Pa' que tú me digas me voy porque yo ese tema Voy a hacerte lo rico, lo voy a hacer que tu mente se calente Algo la búsquete Voy a hacerte lo rico, pa' que en la cama tú me suentes Ya no quiero alfeteo, yo no quiero coqueteo Yo lo que quiero es cama, pa' que tú me digas, primo, yo así te amo Yo lo que quiero es cama, pa' que tú me digas, primo, yo así te amo Yo lo que quiero es cama, pa' que tú me digas, primo, yo así te amo ¡Aplausos! De los besos que te di Al estilo de ensamble